Eh, mío ¿Quién lo diría? Ahora eres mía Mami, tu cuerpo fue mi fantasía Te pensaba de noche y llegía Y ahora te tengo junto a mí Me gustan todas tus poses Y yo, yeah Te traje esto pa' que voces Pero si mañana no te vuelvo a ver Me gustan todas tus poses Y yo, yeah Te traje esto pa' que voces Pero si mañana no te vuelvo a ver Yeah, yeah Mañana no te vuelvo a ver Yeah, yeah Por si mañana no te vuelvo a ver Te sigo desde hace tiempo Tu cuerpo es un monumento Cuando llegara mi momento Ese culo yo sigo atento, bebé Te tiro pero me pichea De frente con la mirada me jartea Contigo tengo una tarea Poder bajar la bellaquera Tú y yo chingando donde quiera No le importa que todo el mundo nos vea Domingo la desea Me gustan todas tus poses Y yo, yeah Te traje esto pa' que voces Pero si mañana no te vuelvo a ver Me gustan todas tus poses Y yo, yeah Te traje esto pa' que voces Por si mañana no te vuelvo a ver Yeah, yeah Ya no te vuelvo a ver Yeah, yeah Por si mañana no te vuelvo a ver Todo fue casualidad Un día te viene y el otro te va Baby, te deseo en la intimidad Sabes que estoy loco pa' comerte, bebé Te tiro pero me pichea De frente con la mirada me jartea Contigo tengo una tarea Poder bajar la bellaquera Tú y yo chingando donde quiera No le importa que todo el mundo nos vea Domingo la desea Me gustan todas tus poses Y yo, yeah Te traje esto pa' que voces Por si mañana no te vuelvo a ver Me gustan todas tus poses Y yo, yeah Te traje esto pa' que voces Por si mañana no te vuelvo a ver La J y la M Díselo, you're not fixed Space Music